Hola plebes, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, yo soy Xochitl y les quiero dar la más cordialidad de las bienvenidas a este canal y más que nada sean todos bienvenidos a mi vida. Y como ya pudieron ver en el título, el video de hoy trata sobre mi rutina de lavado, pero esta vez la voy a hacer algo diferente ya que voy a salir de mi zona de confort. Usualmente yo lavo con jabón ariel y con jabón foca y de suavizante de telas utilizo lo que es el suavitel o el ensueño. Pero ahora lo voy a estar haciendo con los productos más económicos que venden para lavar. Ahorita voy a ir a la bodega Urrera a buscar esos productos, acompáñenme. Y al final del video les voy a estar dando mi más sincera opinión sobre esos productos, qué tal me funcionaron, si hacen espumas, si lavan bien, también sobre el suavizante de telas, qué tal, de jaroma, no de jaroma. Espero que estos videos les sirvan y yo los hago con la intención de que me sirvan a mí también. Qué bien estaría que sí sirvieran esos productos y así poder economizar de alguna manera. Y aquí ya iba llegando al bodegazo, pero llevaba una vergüenza. Es que la verdad todavía me da nervios que la gente me vea grabar. Pero vamos a darle, chicas. Y lo primero que vi al llegar fue el cloro y el suavizante de telas. La verdad no tenían mucha variedad, pero me llamó la atención este ensueño, que es el que yo utilizo, cuesta $14 pesos. La verdad está barato, pero es de 740 mililitros. También estaba este carisma de $20 pesos, pero es de 700 mililitros. Entonces, mire, este de la bodega cuesta $23.75. Voy a ver cuál me conviene más y es el que voy a agarrar. Y después me pasé a los detergentes. La verdad, tenían muchas promociones. La mayoría eran 2 por 60. Pero pues yo aquí venía a buscar el jabón más económico. Ya estoy de regreso en la casa y les quiero mostrar los productos que compré. Se escuchan las tortillas. Vamos a hacer para que pasen. Y aquí tengo a mi asistente. Es la que me va a estar pasando las cosas. Saluda, Dani. Hola. Este detergente es marca Ahorrera. La verdad, nunca lo he usado. Aquí dice que es un detergente multiusos y que se puede usar tanto en trastes como en ropa. Este detergente me costó, ah, déjenme les digo. Había una promoción y fueron 2 por 30 pesos. O sea, me salió a 15 pesos cada uno. También compré este detergente para ropa oscura. No sé cómo me funciona ese, por eso compré este también. Este me costó, déjenmelo, ok. A 19.50. Vamos a ver qué tal funciona. De suavizante de telas, compré este de Ahorrera. No sé la verdad si funciona o no. Este, como les digo, yo siempre uso suavitel o uso en sueño. Vamos a estar probando este. Este me costó a 23.75. Compré este porque son 2 litros. Entonces, si lo dividía en litro cada uno, me vendrían saliendo más o menos como 11.50, 11.60, por ahí así. Por eso compré este. Me salía mejor que si compraba uno de un litro. Que en realidad vienen de 700 mililitros. Compré también este cloro. Y este cloro estaba también en promoción. Eran 2, a ver. Déjenme les digo también en promoción. Ajá, creo que eran 2 por 30 pesos y vienen 2 litros. O sea que gasté 15 pesos por 2 litros. Entonces, por la cantidad, me salió económico, me salió bien este. ¿Cuánto fue de cada cosa? Yo sé que ustedes quieren saber cuánto fue en el total. Les digo, checa, che, chan. En total, en todo eso fueron 103 pesos con 25 centavos. Ojalá que valga la pena. Gracias. 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 Lavar el trapeador y usarlo así cada vez. Gracias. Gracias. Y ahora sí vamos a lo que es mi rutina de lavar. Gracias. Gracias. Y así es como me queda la ropa ya dividida por colores separó los colores grises y verdes y verdes y verdes, la ropa negra, la ropa de color, la mezclilla, también aparte pongo la ropa que voy a lavar a mano, que es la ropa delicada y las calcetas y la ropa interior y pues también aparto la ropa blanca. Selecciono el tipo de lavado y el nivel del agua, como en este caso es poca ropa por carga pues le voy a poner un nivel bajo. Y estos son los productos estrella de mi rutina de lavado. Voy a estar utilizando este jabón, solo que una bolsita ya la vacía este recipiente. Y antes de poner la ropa a la lavadora le echo el jabón y la pongo a andar para que el jabón se revuelva. Y no sé por qué en vídeo el agua se ve tan turbia, se los prometo que el agua está cristalina y está bien limpiecita. Bueno, ya que eché el jabón y que se revolvió con el agua empiezo a echar la ropa poco a poco. Oigan, y ya se me anda olvidando echarle el suavizante de telas. Y ya me ha pasado otras veces cuando lavo que se me olvide echarle el suavizante de telas y tengo que volver a enjuagar la ropa. No, 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 así como pues. Música Y mientras la primer lavadora está trabajando pongo a llenar una cubeta y ahí es donde pongo la ropa interior. Le echo un chorrito de vinagre, según yo para desinfectar, son consejos de la abuela. Funcionan o no funcionan, quién sabe, pero es lo que yo hago. También le pongo un poquito de jabón. Revuelvo un poco y después pongo la ropa a remojar unos minutos porque esa la lavo a mano. Música Yo siempre lavo la ropa blanca primero, pero esta vez se me fue el rollo y eché la ropa de color. Música Ya transcurridos unos minutos me pongo a lavar la ropa interior a mano, pero eso no se los voy a mostrar. Música Oigan, y no les pasa como a mí que cuando hay muy poquita presión de agua se desesperan y mejor se ponen a llenar la lavadora a mano. Música Y al final lavo la ropa oscura y la de mezclilla siguiendo el mismo procedimiento. Primero pongo el jabón y eso andar la lavadora para que el agua se ponga jabonosa. Música Y aquí ya estoy lavando la ropa negra. Usé el jabón líquido para ropa oscura y la verdad no veo que esté haciendo espuma, pero ojalá que funcione. Música Y esta es mi última tanda de ropa por fin, porque aunque laven lavadora yo termino bien cansada y eso que lo hago dos veces a la semana para que la ropa no se amontone. Música Y un tip que les doy es que siempre que tiendan su ropa negra la volteen al revés, eso les va a ayudar a mantener más el color. Música Y esto es todo lo que lavé, se ve poco, pero son cuatro tendederos y eso que lavo dos veces por semana para que la ropa no se me amontone. Pero pues en casa somos cinco, imagínense cinco cambios de ropa diario, cuánto es lo que termino lavando. Música Hola de nuevo, oigan, dejé pasar un día después de que lavé para darles la reseña porque quería que primero se secara la ropa para poder olerla y decirles que me pareció el suavizante de telas. Así que sin hacer tanto rollo, vamos con la reseña. Chacachachán Oigan, y voy a comenzar con este jabón líquido para ropa oscura. Este jabón dice que rinde ocho cargas y a lo que gasté, yo creo que sí rinde las ocho, del olor. Tiene un olor muy sutil, muy suavecito. Este jabón yo creo que sí lo volvería a comprar. De ahí me voy a pasar a lo que es el cloro. Este cloro es como cualquier otro cloro que venden en el supermercado. Por el precio se me hizo bien. Este definitivamente lo voy a seguir comprando. Ahí me paso a este suavizante de telas. La verdad, este suavizante tiene un olor muy agradable. De hecho, cuando recién tendí la ropa, olía muy bonito. Pero cuando la ropa se seca, ya no huele absolutamente a nada. Así que para mí, este suavizante no vale la pena. Yo no lo volvería a comprar. Este sí aplica el dicho que dice por ahí que lo barato sale caro. Porque hay cuenta que no les puse nada. Voy a tener que ir a comprar un suavitelo o un ensueño y volver a enjuagar la ropa porque quedó sin aroma. Este definitivamente yo no lo volvería a comprar. Me paso a lo que para mí fue el producto estrella. Me emociono. Este jabón en polvo, la verdad, me sorprendió. Superó mis expectativas al mil por ciento. Yo no esperaba que este jabón funcionara así. Hizo mucha espuma. De hecho, cuando lavé las calcetas a mano, les quitó la mugre. Algo que yo no había conseguido sin batallar tanto. Este jabón me gustó. Por el precio se me hizo bien. Y definitivamente lo voy a seguir comprando. Y estas fueron mis opiniones personales con respecto a los resultados que obtuve. Yo sé que habrá alguien al que le encante este suavizante de tela. Y que no les guste para nada este jabón. Pero como les repito, son opiniones personales. Y la opinión de cada quien se respeta. Sin más, por el momento, les quiero dar las gracias por haberme acompañado. Y nos vemos en un próximo video.